Con papá, siempre decía que estaba destinada a algo extraordinario. Nos complace invitarle a asistir... ¡A la Academia Unicornio! ¿Qué clase de escuela es esta? Bienvenidos todos a la Academia Unicornio. ¡Fellízcame! Las hadas del destino nombrarán a sus unicornios y les darán sus uniformes de montar. ¡Sofía y... ¡Wildfire! Y acabo de pisar Popó de Unicornio. Este lugar es increíble. ¡Wow! La primera semana de entrenamiento ha sido genial, excepto para nosotros. Esta es nuestra oportunidad. Si no encontramos nuestro vínculo pronto, me mandarán a casa. ¿Quién es ese? ¿Quién? Raven Sela. Reina de Grimoria. ¿Wildstar? Este lugar no solo son dulces y arcoíris. ¡Libertad es deliciosa! Definitivamente no es miel sobre ojuelos. ¡Hace para a beaut musical! ¡Buencrata! ¡Buencrata! ¡Libertad es delitos! ¡Gracias! ¡